¿Qué utilizo ahora? La lanza me mola, tío ¿El arco? Igual tenemos suerte Igual tengo suerte Y me sale una buena build Con el arco Vamos a probar, tío Uy, espérate Voy a ponerme esto 20% de daño Contra enemigos lejanos Let's go ¿Me lo he puesto? Sí, ¿no? Vale Va, última ronda La de si luego Me cambio al Slade Spire Que me apetece bastante Artemisa Dédalo Mi ataque especial Dispara 50% más proyectiles Mi ataque estándar Dispara 3 proyectiles Que se dispersan Mantén pulsada la standard Para que ataques con rapidez Pero no puedes lanzar Un ataque potenciado ¡Hostias! Me gustan los dos Pero el disparo triple Debe ser la polla, ¿no? El aspecto de las armas Siempre me olvido de eso Mmm, que poco daño, tío Mira las felias El especial era mejor Bueno, ¿pican los peces o...? Perseverón Eh, mira que hay una urna Así que no las veo, tío Te lo juro, ¿eh? Me cuesta mucho verlas Hmm El arco no me está... Espérate, esto es... Este es Dionisio Que mola bastante Porque este tío va envenena Y esta es la de las estaciones Esto es para arrojadizo, creo ¿Vale la pena? ¿Cuál vale la pena con el arco? ¿Cuál vale la pena con el arco, tío? No sé cuál vale más la pena Es importante cambiar el aspecto Sí Las urnas ¿Dónde están las urnas? Pero, a ver No todas las urnas tienen oro Son las urnas doradas Estas urnas no... Estas urnas no tienen nada ¿Veis? Estas urnas no tienen nada Son las doradas Voy por Dionisio Creo que me renta más Dionisio Burgot Guardián Estelar Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Bueno, no lo he visto en game Mientras que estándar inflige resaca La resaca mola, la verdad Arrojadizo Mi acelerón No, para nada La resaca es veneno prácticamente Vale, gemitas Dinero Afrodita Debería sacar una Lord El Lord debería tener más de 15 A ver, Artemisa Cariño Dame algo bueno Fortunato Mira, sería el año donde lo iniciaste El llamamiento Artemisa El llamamiento Artemisa me mola bastante Caronte Gemmas oscuras Full Twitch Hostia, no me está molando nada el arco, eh Pero nada de nada Vale, corazón centaur Está bien Hay un momento que hace crítico Ah, vale Lo he visto Cuando brilla, ¿no? Es cuando brilla, ¿no? A ver Cuando brilla Tú, pero Es difícil Plimearlo Es difícil Timearlo, tío Eh, no Más vida máxima O voy a por Dionisio Buah, vida máxima, tío Aunque bueno Vida máxima sin daño No renta para nada Debe de llegar a cierta cantidad de vida Y pararte Gemas cura Gemas Frodita Increíble A veces me sale y a veces no Lo del crítico Es Para, gemas cura Ya ves Ya está bien Es cierto lo de Urgot Haciendo cosplay De rea Sí Easy Absolutamente cierto Hostia, tío Si me faltaba daño Con el arma Ya verás con esto Evento Lo que no he visto todavía La skin O sea, no Sanación No Oscuridad Óbolo de Caronte Dame un óbolo de Caronte Madre mía Es el peor evento de todos Este tío Qué rata es Es súper malo Mi llamamiento Aumenta las probabilidades De esquivar Y te mueves más rápido Mi acelerón Te mueves un 10% Te mueves un 20% más rápido ¿Por qué no puedo pescar? ¿Por qué no puedo pescar? ¿Por qué no puedo pescar? No puedo resaltar de mí, Meg Finalmente No No La estoy reventando Joder con el Varus, tío Buah, pero me falta Me falta algo mejor, tío Con esto que tengo No me paso el juego ni loco Con esta build que tengo No me paso el juego ni loco, tío Pero ni de coña me paso el juego con esto, eh Te lo garantizo Got you Voy a necesitar más Algo mejor Eh, puerta del caos Venga, va La puerta del caos ¿Puedo pescar aquí? Tío, ¿de dónde se pesca en este juego? ¿Solo hay tres puntos de pesca en el juego? ¿O qué? ¿O qué? Uh, en las próximas cuatro estancias las recompensas están ocultas Después obtienes 70 de vida Dame, 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 papá Ah, pero están ocultas Ah, pero están ocultas Qué putada No sé dónde entro O sea, fódelos Claro, no sé ¿A dónde estoy entrando? Me cuesta mucho ser el crítico Me cuesta mogollón, vamos Esa es una llave Eh, qué putada No sé dónde voy, tío Nombre de juego Heria Hades Lo tienes en el canal Indie Exclamación Indie Tienes una serie tope guapa Espera aquí, mamón Vale Ah, puedo darle con las tres flechas Y si le pego a melee Está bien saberlo Arde, hijo puta Muerte por lava Una granada Eh, daño de resaca Pues lo tienes en el canal Indie, tío Ganar hasta 125 de oro Venga, dámelo ¿Te hablas de forma Steam? Sí No sé si está en la Picastore La verdad, ahora mismo no No caigo si el juego está en la Picastore o no Coño Que pierdo el oro, cabrón Lo de no saber a dónde entras Me parece una putada Yo lo tengo en Epic Sí Ah, vale Hostias Hostias Esto es una putada No, no Joder No, no Vale Cabrón Lo que me ha costado este Épico Mi ataque arrojadizo Abre una vendidura Esto debería llevármelo, tío Mi ataque especial Inflige condena Esto debe ser buenísimo Tras el nivel enemigo Tu siguiente ataque estándar Inflige Hostias La condena, tío Para usarla más El ataque especial ¡Eh! ¡Eh! ¡Pesca! 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 Pesca, tío Y la jodo Y la jodo, tío Y la jodo Pero es que se ha hundido El 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 cebo Soy una basura Jugador Soy una basura, jugador Bueno, ya Ya se me ha quitado ¿No? Oh, dual Hermes Este puede estar bien Dos bendiciones al mismo tiempo Let's go Afrodita Solita Las recompensas de vida De la estancia Valen más Bueno No está mal Se enfadó Se enfadó Se enfadó Wey Madre, chaval La que está cayendo Vamos a ver Prototo Mi De la que está cayendo Cuidado Un Explicar Muérete Hola lama, ¿cómo estás? Mi acelerón abrió en hendidura Eso me lo debe llevar Pero esto también es muy bueno El infortunio Va aumentando por acumulación Es bueno para voces Caronte Me lo llevo todo Viene boss Pues todo bien lama, ¿qué tal tú, tío? Estamos aquí pasándolo bien un ratito con indies Relajando del lol, la verdad Del cual no me siento ya con motivación para jugar Joder Joder, como le bajamos a la vida con las hendiduras Madre Vale, una menos Si les acumulo hendiduras debajo Es fácil Si, si que tengo Shidam Pero no lo uso casi nunca Soy malísimo, tío Gracias por recordármelo, la verdad Hostia, le metió el final Debería cambiarla, ¿tú crees? 20% de daño a los enemigos lejanos Pero tampoco se nota tanto, tío No se está notando nada Probabilidad de esquivar Probabilidad de esquivar Las trampas y los escombros a 200% más 25% de vida en mi vida total 10% menos de daño De los enemigos de frente Pero recibo más por la espalda Es que no hay nada mejor El de vida Pero Nada, simplemente tengo que marcar distancia Y ya está Tengo que empezar a marcar distancia Bien Eh, el caos ¿He escuchado aquí? Sí El caos Hola, panda ¿Qué pasa? Gente, llevo 3 horas de stream Y no me he dado cuenta Eh... Más daño, pero gano vida Mi ataque está en el fijo de 35% más Vida tengo mucha ya Ya sabes que debes buscar Artemisa Ya, pero me acabo de poner Me acabo de poner uno Que no veo las recompensas Soy un puto genio, tío Me he puesto uno Que no veo las recompensas Soy un genio A cambio de ganar más daño base, ¿no? Tío, no hago tan... No hago mal daño ¿Sabes por qué no me pongo a distancia, tío? Por la ruptura esta Mira Mira el daño que hace, tío Me está carrileando la ruptura esta ¿Ves? No sé Ya la siguiente me la cambio Y me pongo lo de resucitar ¿Qué te digo? ¡Ey, Chars! ¿Qué pasa, tío? Buen stream como siempre Muchas gracias, hombre Eh... Bueno... Voy a curarme entero No puedo pescar por aquí En ninguna parte Sí, sí Es una chetada, tío Menos mal que me has dicho Que era vida máxima Porque si sigo pensando Que es curación Deberían especificarlo, ¿eh? Para los tontos como yo Que piensan que es Curación No me sale el crítico No sé cómo Me cuesta un montón Lo del crítico Tío, me cuesta un montón Lo del crítico ¿A ti te pasa? A ver, señoras Ya basta, ¿eh? Eh, una granada La resaca hace más daño La condena hace más daño O el acelerón deja una hendidura Esto, 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 esto La hendidura No, la bola esta no, tío Es que mira, 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 mira Está cheto, ¿eh? Buah, pero me han resucitado Los bobos estos Me están reventando, tío Así que esto es incompatible Con un ave con un arco, tío No tiene sentido Ponerme a melee con un arco, ¿sabes? No tiene ningún sentido ir a melee con un arco Pero bueno La teca arrojadizo Los efectos de hendidura cortante duran más y arrastran a los enemigos Eso Todavía tengo todo lo de caos Vale Dejad de pegarme, porfa Tío, este es el piso en el que más daño recibo Con los tontos estos Estos cabrones Las hostias que me meten, tío Vale, salen más No me he dado cuenta si está armando otro ¡Vamos! Me han machacado aquí, tío Aceleró, moverme más deprisa Probabilidad de esquivar Probabilidad de esquivar Sí, estas bendiciones habrían sido mejor con los puños, tío Que me den vida Venga, que me den vida los bichos Venga, porcaronte ¡Ey! ¿Esto qué es? ¿Esta es Artemisa? No, esta es Hera, ¿no? No ¿Este quién es? ¿Esta quién es? Atenea Resistente al daño de trampas Hay opciones terribles en el Don't Starves Para el streamer Hostias ¿Tiene que estar risas eso? Hola, Vichy ¿Qué tal? Mira, el Atacar Rondas Tiene un alcance pequeño Y sirve para repeler ¿Lo podría utilizar contra Hades Esto de repeler? Nada, aparte orgulloso Acabo de gastar todo el dinero Tengo que curarme o palmo, ¿eh? Ah, pero creo que ya repelo Eh, repelo ya con mis flechas Repelo con las flechas Ya Qué idea Holy shit Pum Curación, curación, curación Uy, grie ¿Qué tal Panda? Un juego de mitología Mmm... Bueno, es un roguelike De mitología griega, sí Juegaso, te lo garantizo Qué asco de bichos Vale, bien Me curó muy poquito Pero bueno, algo es algo Menos da una piedra, ¿no? Va vida Drake, vas a jugar a Animal Cards Drake ¿Quieres que me cambie el nombre o qué? Drake, dice No tengo switch, tío Así que, por más que quiera No tengo la switch Si me la quieres comprar Yo te la acepto Y te streameo el juego Si quieres, ¿eh? Un día entero Le hago un 24 horas De Animal Crossing Si quieres Vaya hostia, le metí a ver Por favor, lo que me está costando Y no he muerto Buenísimo Buenísimo Una invocación Que me dé una unidad Como la de Ares Debería ser Bastante Importante Eso sí Dioniso Uy, de gratis Sin pelear Gracias Sufres menos daño Mientras estás al 40% O por debajo Eh Daño de resaca La resaca contagia A otros rivales cercanos Eso está muy bien, ¿no? ¿Pescar? Oye, ¿no hay donde pescar aquí o qué? El boss 24 horas de Doom No lo tengo Callaos ya, coño Un par de tontos Eso es un par de tontos, loco Ahí va Uy, ¿cómo les baja la vida, chaval? Ya le he bajado la mitad de la vida Ataca de nuevo Notificada ¡Lauro del Cralاف CralDIE A Türk Cral 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 A ver, hago bastante daño realmente Te mueres, te mueres Pringao Te voy a meter ahora Una hostia con el llamamiento ¡Madre! ¡Uh! No he marcado Bueno, he comido un montón de daño Pero bueno, es lo que hay He comido muchísimo daño Buena de la suerte A ver, te la muera de la suerte Tengo que ponérmela aquí Ah, ya no puedo Ya no puedo quitarmela, tío Mira, como mate a Hades Con el puto arco ¿Aquí qué se hace? Aquí no se hace nada Aquí no hay nada Atenea otra vez Pero nada de Artemisa, tío No existe Artemisa Dédalo Vamos a por Dédalo A ver Ojalá, me enveneno Me enveneno otra vez Soy un puto genio del mal Está buena la build de Ash La subo, ¿no? A YouTube La subo a YouTube, tío La puerta No me escupas Vale, bien Porfa, que no sea muy complicado ¿Más? No me escupas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mantén puro el ataque estándar para disparar con rapidez, pero no puedes lanzar un ataque potenciado. Mi ataque potenciado inflige un 100% más de daño. Mantén tu ataque especial para obtener hasta un máximo de 300% de daño. El rango mínimo se reduce. ¡Darte un break del LOL! Es lo que estoy haciendo. Tu ataque potenciado inflige un 100% de daño, pero esto es muy raro que lo haga. Disparar con rapidez. Voy a probar esto. Ya que no hago potenciados casi nunca. Tío, pero ¿cuántos correos me están enviando, loco? Un momento, gente. Urgot, guardiana estelar. Jejeje. La una es buena. Tío, basta. Tío, me ha invenenado todo el puto rato. Me están aniquilando. Jeje. Bastante complicada esta habitación. Porque siempre llego aquí tan tocado de vida, tío. Es increíble. Siempre llego aquí tocadísimo. Y ahora vienen los élites que me van a reventar la cabeza. El último Japanesepub va a volver. ¡Madre! ¡What?! ¡Madre de Jesucristo! ¡Hala! No sé dónde está la fuente. ¡Kay. Uh, me lo pasé Uff, me ha sido muy complicado, eh No, velocidad de ataque tengo todo, eh Velocidad de ataque es muy de puta madre 450 de vida, ¿dónde vas? ¿Dónde vas sin vida? Estoy tocadísimo ¿Dónde vas sin vida, Herrier? Hala, y me como el hachazo, eh Porque estoy retrasado No puedo hacerlo Lo que me faltó ahora es curarme toda esa vida Ahí tengo una fuente Lo que me faltó es un 10% al entrar en una estancia Let's go Y eso también me cura Ok 45 cada vez que cambio de habitación Uh Llamamiento No quiero eso tampoco Daño a resaca Toda la vida que tengo, madre Vale, puedo gastar lo de las habitaciones Aquí Porque esta no es élite Vale, he recuperado 400 de vida, hola Ahora es importante Ahora es importante no perderlo Ahora no perder estos 400 de vida Porfa Porfa que viene el boss Bien Bien, 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 bien Vale ¿Kerier? 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 ¿Eres bobo? Vale, ahora Que parece, que parece un tonto Vale No hay otra fuente aquí Uh, recupero, siento Este a tope Bueno, como viene ya el último boss Voy a comprarme esto también Pues ya está, chavales Ey, mira, compréme esto Acelerón pasional Tu acelerón inflige daño donde lo iniciaste ¿Estás dejando débil? No, no, no Daño reducido de enemigos Pues nada, por Hades otra vez Confía ¿Qué tal? Sincergap ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A la tercera va la vencida Tengo toda la vida Tengo tres resurrecciones ¿Puedo evitar las bolas que me lanza? ¿Se las puedo devolver? Cállate, anda Hola, pero Cree que se la podía ver De volver Lo hice mal, supongo No sé cómo devolverle eso Con paciencia, ¿vale? Como si fuera un boss del Dark Souls Como si fuera un boss del Dark Souls Está enamorado, Hades Míralo Veré a mi lado Tú Que lo estoy reventando, tú Tú, que lo estoy reventando, ¿eh? No, otra bola de esta No, tío Vale Eres malísimo, cabrón Toma Lo estoy reventando Ahora que hemos tenido nuestro pequeño warm-up Es hora ¡Ay, mierda! La onda expansiva esa Los rayos, los rayos Cuidado Mierda Rayos, rayos, ¿no? No Cuidado Cuidado, onda expansiva Cuidado Cuidado Toma Me acabo en los huevos, cabrón Vale, primera resurrección Me quedan dos más, ¿sabes? Hostia, esto fue lo... Lo que me mató antes, ¿eh? Eso fue lo que me mató antes Es lo que te salga de la polla, ¿ves? No entiendo esa habilidad, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Me chupan los huevos! Adelante, vete pues Vete, fuera de aquí Me le he pasado algo del puto arco No te creo Mira que Cerbero está bien ¡¿Qué?! Si me respondes a la pregunta me lo pensaré ¿Qué te parece? Ya sé cuál es tu pregunta, chico Pero hazla igualmente Persephone Persephone Mi madre ¿Por qué se marchó? Sangre y penúmbara Ha desderrotado No hay escapatoria Adiós, padre Rápido como un rayo esta vez 37 minutos Nuevo récord Primera victoria En 20 runs que llevo Primera victoria, tío Usado calaveras de fuego Máximo cero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de calaveras de fuego, tío? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Hoy va! Sangre de titán ¿Puedo pescar aquí? ¿Por qué no puedo pescar ahí? No me deja pescar en ninguna parte Vaya timo Marcharte Es como ascensión No jodas Imagina por ahora que a Ades le diera paliza antológica Y volver a empezar, ¿no? Qué injusto No me dejan escapar Las calaveras de fuego vienen ahora Ya lo verás A ver Esto va a ser un poco embarazoso Continuará Congratulations You have Clambered To the highest Riches of the underworld My update Hola Te has retrasado con el informe ¿De nuevo? ¿De nuevo? The dead, of course, can wait But I'm less patient ¿Va para YouTube? Deberías Explírate yourself to me Oh, well Let's see I woke up I don't know what time it was And I made sure that every shade had been accounted for Just like I always do Get to the blasted point already I don't have one day Or night Sure, I was just getting to it, master Callaos un poquito, ¿sabes? Urnas de valor superior Salida alternativa Reforma del inframundo Puede que las estancias tengan una puerta infernal ¿Eso qué es? Se lo voy a dar No sé lo que es, pero suena muy bien Salida alternativa Bloqueado Oye, ¿me abres esta puerta ya o qué? Bloqueado también ¿Está todo bloqueado? Ok, te muero ¿Lo has aniquilado? ¿Has perdido el juicio por completo? ¿Vas a destruir esta maldita morada? Español, luego inglés Español, inglés ¿Otra puerta que elegir? Sí Ah, debe ser eso Con diez néctares me das una ambrosía ¿Tú estás loco o qué? Una ambrosía es sangre de titán Con dos diamantes una ambrosía Con diez néctares un diamante Con cinco llaves un néctar A ver ¡Ojo! Hemos completado aquí Reidas de las olímpicas El hijo del dios de los muertos Recibirá algún día Todas las bendiciones de Zeus La frustrería inútil Gana el primero Los premios de huesos Mira, esto ha sido la clave El legado olímpico Se lo va a seguir dando Para que me salgan legendarias Recién comienza el juego Sí ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué es eso? Espérate Voy a ponerme ¿Qué arma uso ahora? El guantelete El guantelete me flipa, tío El guantelete Y lo puedo tunear, ¿no? ¿Me habéis dicho? Aspectos Velocidad de ataque y probabilidad de esquivar 0% Tengo que darle eso, supongo Bonus de estándar Y arrojadizo magnético ¿Qué es eso de bonus de estándar? Tu espécie se convierte en el corte magnético Tu atracción hace 20 de daño Pero si ataque y probabilidad de esquivar Le va a dar esto Aspecto de Sagreus Vale, ahora Viene lo guay, ¿no? El pacto Vale, el pacto hace que escapar sea más difícil con diferentes condiciones Cada condición que aceptes añade un calor A tu no sé qué de calor Cuando eso esté lleno Conseguirás valiosas recompensas Consigues una recompensa La primera vez que aniquiles un boss De cada De cada De cada región del inframundo Cuando escapes Exitosamente Puedes conseguir más todavía Hostia, ¿esto qué es, tío? ¿Qué tal, Gab? ¿Cómo estás? ¿No hay el Lady Spire? Sí, pero quiero probar esto O sea, simplemente Ver esto Y luego voy al Lady Spire ¿Cuántos de esos de calor tengo? Pacto de Castigo Contrato Infernal Vigente eternamente En el inframundo de Hades Usar solo Con fines Oficiales Espérate Barra de calor Momento, momento, momento Momento, momento, momento A ver O sea, puedo darle Cada rango hace que todos los enemigos Inflijan 20% más de daño Cada rango reduce cualquier efecto de vida Un 25 Te echo de menos, Senpai Me alegro que estés de vuelta ¿Qué tal, Mini? Puedes ponerlos todos Son gratis Pero léelos Y se te quitarán las ganas De poner muchos O sea, vale Entiendo, entiendo, entiendo Cada nivel Peltrecha un jefe del inframundo Con nuevas técnicas O sea, puedo darle uno con todo Cada nivel aumenta 40% de los precios Cada nivel te obliga A luchar contra un 20% de enemigos A los enfrentamientos Están Hostias Cada rango otorga A todos los enemigos Un corazón Que los hace ignorar Los daños una vez Hostias ¿Y qué pasa si lo completas? O sea, puedo darle Barra de calor rebasadísima Pero es que aquí no me pone lo que consigo Pone que está en interrogación Hostia, qué guapo Esto lo hacemos otro día Esto lo hacemos otro día PosNeo har Trat revano